No sé si estaré vivo el año próximo, no me importa mucho, para efectos prácticos, los 7 mil millones de habitantes, estamos todos muertos, nosotros somos los antepasados, de los futuros moradores, y ellos a su vez son antepasados, de sus descendientes, así es que no importa mucho, si la vida va a durar miles de siglos, si la ingeniería genética, es una esperanza falsa, para romper el muro del tiempo, quizás un habitante de ahora, será pareja de otro nacido, 300 años después, quizás todas las generaciones, estamos viviendo al mismo tiempo, y la vida es un círculo, que se repite, quizás solo cambiamos de cuerpo, y la vida está predeterminada, pero no importa, mientras pueda fumar este cigarro, tomar café, estar solo en la noche, nada es para siempre.